Estamos con Leandro Golsar, bueno, ¿contento con esta media sanción ya del Senado? Sí, hoy estamos justamente con dos proyectos, uno que tiene que ver con el cómputo diferenciado para trabajadores que se desempeñaron durante la pandemia, de trabajadores de salud, y por otro lado también estamos con una ley que va a permitir que mucha gente pase a planta que lamentablemente por una legislación propia de nuestro sector no lo estaría pudiendo hacer. A partir de esta ley, si es sancionada, como esperamos que así sea, va a implicar la posibilidad de pasar a planta a muchísimos compañeros profesionales de la salud que a diario se desempeñan en distintos defectores de la provincia. ¿Cómo se trata el tema? Porque quizás en su momento mucha gente no le dio tanta importancia a lo que fue el dengue, y bueno, sin embargo, recién ahora están bajando los casos. ¿Desde Citrus qué importancia se le dio al dengue? Bueno, sí, la verdad que son cuestiones que tienen que ver con una responsabilidad del conjunto de la sociedad, o sea, lo que implican estos problemas tienen que ver con que el conjunto de la población, el conjunto de las instituciones tiene que abordarlo, es una salida común que se tiene que dar en el conjunto de la sociedad, por lo tanto no es un problema solamente del sector salud, tiene que ver con la colaboración de todos los sectores, justamente para poder detectar, para poder prevenir este problema. Así que bueno, vamos a ver, obviamente los índices van mostrando distintas cuestiones, pero hoy por hoy apostamos a que la sociedad tenga la posibilidad justamente de empoderarse, adueñarse y poder prevenir estos problemas de salud. Bueno, parece que es un tema nacional la falta de pediatras. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perfecto. Bueno, lo que nosotros vemos es que lamentablemente hay un proceso histórico muy complejo que tiene que ver con que se han lamentablemente quitado por ahí los incentivos, digamos, no existen incentivos hoy para que los jóvenes se desarrollen en determinadas especialidades, ¿por qué? Porque, digamos, no son trabajos fáciles como el de pediatría, medicina general, y lamentablemente los jóvenes hoy optan por una salida que sea redituable, que sea más tranquila, que sea más llevadera, como por ejemplo especialidades que pueden hacer su diferencia en lo privado y que no sean tan complejas de sostener, digamos. Eso es lo que se da. Vemos un proceso de residencias que ha ido haciendo que, lamentablemente, histórico esto, ¿no? Que la gente que está haciendo la residencia, los profesionales en formación tengan que dejar la vida, básicamente, para poder terminar una especialidad. Eso hace que muchos dejen, eso hace que muchos desestimen la posibilidad de seguir por ese camino. Así que, bueno, es una salida integral. Tienen que responsabilizarse todas las autoridades, tanto a nivel provincial como nacional, y también académicas, ¿está? Para brindar una serie de oportunidades y protección también a la gente que decide desarrollarse o generar una especialidad de este tipo, poder protegerla, poder acompañar a esa persona y que esta persona no quede desprotegida, no quede desamparada y no quede siendo explotada en una guardia, como lamentablemente termina siendo. Desde Ciprus, ¿tratan también problemas importantísimos como diabetes, como obesidad, o eso se lo dejan a cada organismo oficial? Mirá, nosotros somos el sindicato, o sea, nosotros representamos a los profesionales de la salud, por lo tanto, nosotros en realidad lo que nos ocupamos es justamente de ver qué es lo que está pasando, cómo están trabajando los profesionales, e intentar justamente que las condiciones de trabajo sean dignas, que sean llevaderas y que justamente se visibilicen las cuestiones que hay que modificar. Así que, bueno, en ese sentido, una mirada más conjunta, integral. Volviendo a lo que les decía anteriormente, bueno, por ejemplo, el sábado pasado, en el programa de Nelson Castro, estaba la Andricina, que fue muy amigo de Favaloro, y bueno, estaban conmovidos por esto de los pediatras que prácticamente en los hospitales públicos no hay gente para atender. ¿A ustedes los alerta todo esto? Sí, sí, nosotros estamos pidiendo a la Ministra que decrete la emergencia sanitaria en la provincia, porque hay una falencia de profesionales adecuados para llevar adelante la atención. Hoy las guardias están abarrotadas, no están pudiendo dar la respuesta que necesitan. Así que, bueno, los efectores se encuentran sobrecargados de turno, los profesionales se encuentran no solamente mal pagos, sino también sobrecargados de trabajo. Hay una situación muy compleja a nivel de lo que son las licencias médicas, mucha gente con licencia médica, porque no puede tolerar de alguna forma las condiciones laborales. Así que, realmente, es que, bueno, un llamado de atención a todas las autoridades. Sí, también, ¿no? Porque a veces la gente dice impacienta. Ahora, por ejemplo, el Hospital Cuyen está quizás con menos gente desde hace dos años por el SEMAFE, y la gente se impacienta mucho, pero es que a veces los médicos no dan abasto, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente no es una de las profesiones que se alienten, digamos, en esta sociedad. Lamentablemente conllevan, ¿cómo te puedo decir?, deserción, digamos, en la matrícula, ¿viste? No solamente en la matrícula de especialidades, sino en la matrícula de grado misma. Ustedes estaban escuchando que en la Facultad de Misiones de Medicina no se inscribieron, no llegaron ni siquiera a cubrir la mitad de la matrícula. Estamos hablando de gente que se inscribió para cursar, le contabas con el dedo de la mano. Así que imaginate que desde niños, desde chicos, ya, digamos, se viene justamente desestimando ese ideal de llegar a ser un profesional de la salud, justamente porque las condiciones se visibilizan como muy adversas. ¿Cómo cambió, no? Porque antes, ser médico, lo que todo chico quería, desde que iba a la escuela, ¿cómo van cambiando los tiempos, no? Se ve que se desalienta cuando ven la situación en la que viven los médicos. Bueno, ¿hay algo para decirle a la gente que va a haber reflejado esto que se ha decretado aquí en el Senado, ya en la medida de sanción? No, bueno, simplemente de nuestro sindicato Ciprus, de la Central de Trabajadores Autónomas, en la que pertenecemos. Bueno, un llamado justamente a la sociedad a empoderarse, a movilizarse por las cosas que necesitamos modificar desde esta realidad. La última. ¿Esto, por ejemplo, de los pediatras, es lo más importante, por ejemplo, por luchar o tienen otra causa importante? Hay muchísimas cosas, ¿viste? Nosotros estamos en una situación donde hay mucha precarización laboral, donde hay mucha incertidumbre del futuro de mucha gente, donde justamente ahora estamos acá justamente pensando, bueno, pues, impulsando un proyecto que pueda amparar la posibilidad de que muchos pasen la planta, pero hay muchas situaciones de precarización que son realmente lamentables. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.